Música Se sonrida, baja perrea, coge velocidad como la conductora Se pide, se maquilla, que no la vean, nunca se la conoce por la batidora Tiene ese novio, con la hora, como es ocio que toma, que piapasora Trabaja triple, tremenda bebedora, que se controla si baila sola la batidora Bájame tu al cielo, con mis ajustes, si le doy hasta abajo, no sé qué le gusta Ella está pendiente y baila como un fruto, tomando gente, tiene con hambre El pasito regula, pa' verse hondo, pero pa' la batidora ya está caliente Se quita los besos, alinones, a calambre, la cruzadora, pa' el pa' hombre Si no te mueves, te muevo, tú vas a pelearlo ahora Porque aquí es lo que yo quiero, es bailar con la batidora Dale, no se te invita, rompe abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, rompe, rompe Se sonrida, baja perrea, coge velocidad como la conductora Se vende, se maquilla, y tú la vean, nunca se la conoce con la batidora Tiene sin novio, con la adora, con besos, si es que es una creepy apasora Trama que estricta y tremenda bebedora, que se controla si baila sola la batidora Abusa, adora, adora, dale con la batidora Agasta el piso, preso a toito, descontrola rapidito Duro, duro como una ametralladora, mueve rápido como ciclo de lavadora Tiene mames, pistolitas y un combito de amiguita que la gente adora Cuando se tocan entre toitas, bailando la batidora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matalora Si no te mueves, te muevo, tú vas a pelearlo ahora Porque aquí es lo que yo quiero, es que yo peleé con la batidora Dale, no sé, mi vida rompe, abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, 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 rompe Se ve mi vida, baja perrea, coge velocidad como la conductora Se vende, se maquilla, y tú la vean, nunca se la conoce con la batidora Tiene sin novio, no la adoran, y cuando es socio que fuma, tripe a dos horas Traba que tripa, tremenda bebedora, que se controla si baila solo la batidora Abusa por la hora, dale por la batidora, gasta el piso Eso a toito descontrola, rapidito, duro, duro como una ametralladora Mueve rápido como ciclo de lavadora Tiene mames, pistolitas y un combito de amiguita que la gente adora Cuando se tocan entre toitas, bailando la batidora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora